Si usted está tratando de contratar a trabajadores extranjeros para trabajar para usted en los Estados Unidos, es probable que tenga que pasar por el proceso de certificación laboral extranjera para demostrar su necesidad de obreros extranjeros. Estos son los inmigrantes calificados que adquieren posiciones que no se pueden ocupar adecuadamente por ciudadanos americanos. Cualquier industria, desde trabajadores a profesionales de los Estados Unidos, pueden calificar para la certificación laboral extranjera, incluyendo los trabajadores de salud, intérpretes, artesanos y contadores. Llámenos si tiene alguna pregunta sobre cuál es la visa adecuada para usted. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.